Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Primero de todo decir que ya por fin tengo otro micro, que el que tuve ya no funcionaba bien, que algunos visteis que hacía un zumbido, y este parece ser que ya funciona bien, a ver lo que dura. Y la noticia que os quería enseñar es una que... bueno, hay que reflexionar sobre ello. Un hombre de 69 años demanda a su gobierno por negarse a hacerlo 20 años más joven. Se ve que este hombre tiene problemas en su vida diaria, porque no le gusta admitir que tiene 69 años. Tiene un examen físico que determina que su edad física, su condición física, es equiparable a un hombre de 45 años. Entonces quiere que le bajen la edad, la edad legal, porque dice que así no puede encontrar trabajo. Y el tío está dispuesto incluso a dejar de recibir pensión y comportarse íntegramente con una persona de 45 años. Y dice que tiene problemas en Tinder, porque claro, si pone que tiene 69 años, pues las mujeres ya pasan bastante de él. Entonces quiere un cambio legal y tener 45 años. Y así poderlo poner en Tinder, aunque supongo que ya puedes mentir. Si ya mientes en tu DNI, ¿por qué no mentir en Tinder? No lo entiendo muy bien. ¿Tenemos realmente derecho a cambiarnos la edad? Bueno, la edad es un hecho... La edad es un hecho objetivo. O sea, si quisieras cambiarte el nombre, lo entendería. Pero la edad... Y encima tiene muchísimos más problemas atribuidos. Imagínate que te quieres cambiar de edad por una... Pues yo qué sé, por 15 años. Comerés un delito y dices, no, es que yo soy transedad y tienen que juzgarme como un menor. O tengo tres años, por lo tanto no puedo ser culpable de todo esto que me estáis diciendo. O un menor que simplemente decida ser mayor de edad. ¿Se tiene que tratar como un mayor de edad a este menor? Es que esto no acaba aquí, hay casos mucho más locos. El más bestia es el caso de una persona que nació con cromosomas XY, dejémoslo así. Y que se autoidentifica como mujer. Así que después de violar a tres mujeres, dijo, no, no, yo no puedo ir a la cárcel de hombres porque me autoidentifico como una mujer. Y efectivamente se fue a la cárcel de mujeres donde violó a cuatro más. Bueno, bueno, esto es así. Estas cosas pueden pasar, ¿no? Si una persona es del sexo que se siente, pues tiene que, un violador que se siente mujer, tiene que ir a la cárcel de mujeres, lógicamente, ¿no? Igual que el caso de una activista trans que nació con cromosomas XX y se autoidentifica como un hombre. Sin embargo, acabó cometiendo un delito y tuvo que ingresar en prisión, pero ahí ya no. Ahí ya no se sintió más hombre. Ahí dijo que no, que tenía que ir a la cárcel de mujeres, por supuesto. ¿Por qué exactamente? No lo veo yo muy claro. O sea, ¿en qué casos tenemos que hacer caso? Si alguien con cromosomas XX y se autoidentifica como un hombre, sí que tiene que ir a la cárcel de mujeres. Pero alguien con cromosomas XX y que se autoidentifica como mujer, tenemos que mantenerlo en la prisión de hombres. ¿Cómo va esto, esta diferenciación? Digo yo que estos arrestos deberían hacerse por cromosomas, o sea, por sexo, por si es macho o hembra. No por cómo te identifiques tú. Pues si te identificas como un menor, que un pederasta que se autoidentifica como un menor, va a una cárcel de menores. Quizá no. Y otra cosa que me sorprende mucho, que se esté tan de acuerdo con toda esta ideología de género, cambios de sexo y tal, pero luego sentirte de otra raza es apropiación cultural. Una persona que se sienta negra es apropiación cultural. Yo que sé, imaginaos una persona que es adoptada, es de una etnia diferente y es criada plenamente en un entorno de otra etnia, de otra raza. ¿Qué etnia tendría? Sería, imaginaos un blanco que siempre ha vivido entre negros, es de etnia negra. Aunque su pigmentación no lo sea, su cultura lo será. ¿Pero es apropiación cultural entonces o cómo va esto? Porque se ve que comportarte y tener cientos rasgos de otra cultura es apropiación cultural y eso es racismo, por algún extraño motivo que nadie llega a entender muy bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Luego tenemos a los trans animales, los que se identifican como un gato o que se identifican, no sé, es que esas cosas... Todos son conductas plenamente normales, ¿no? Entonces, si una persona que se autoidentifica como un gato o como un perro comete un delito, ¿deberían encerrarlo en una perrera? Porque la cárcel es para humanos, entonces si te autoidentificas como un gato y legalmente quieres ser un gato, ¿te tienen que llevar a la perrera? No lo entiendo muy bien, la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues hasta aquí el noticiero giliprogre, espero que me aclaréis algunas dudas que tengo, porque es que esto no sé muy bien cómo funciona, y espero que alguno pues haya entendido algo de todo esto que ha pasado, pero lo veo complicado. Un saludo a todos los que están donando por Paypal y por Patreon, y muchos ánimos a todo aquel que quiera apuntarse también y a colaborar con todo esto. Muchas gracias por escucharme y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia, si le ha ofendido toma la medicación que le ha dado el psiquiatra, si le ha gustado le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.